Pues como tú lo estás señalando, si hay algo que se deba de juzgar en México, en este caso, corresponde a la Fiscalía General de la República hacerlo. Bueno, como esta extradición es la Fiscalía General de la República la que lleva a cabo la extradición. A solicitud del Gobierno de Estados Unidos con la autorización de la Secretaría de Relaciones Exteriores a la Fiscalía General de la República.